¿Qué tal? Buen día. Sean bienvenidas y bienvenidos al webinar, programa de trabajo y presupuestos del rubro de salud. Sean bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal? Buen día, Marta. ¿Podrás colocar tu pantalla, por favor? Sí. Hola, buenos días. Ok. Este día nos acompaña la licenciada Marta Patricia Gómez Aguilar, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora. Cuenta con diplomados, cursos y talleres en diversos temas como procuración de fondos, derechos humanos, metodología de la investigación y metodología de marco lógico, evaluación de proyectos sociales, entre otros. Desde 2005 es asesora de la Dirección de Análisis y Supervisión de la Junta de Extensión Privada del Instituto Federal. También nos acompañará la licenciada en Contaduría, Revie Dayana Ánima Santizo, quien es licenciada en Contaduría Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con cursos y talleres en diversos temas como procuración de fondos, derechos humanos, análisis financiero, entre otros. Estuvo laborando en el despacho de contadores Castillo Miranda y Nacional Monte de Pidad y AP. Desde 2013 colabora en la Junta de Extensión Privada del Distrito Federal. Ha trabajado con instituciones de los diferentes rubros y actualmente se asesora de la Dirección de Análisis y Supervisión. También nos acompaña el licenciado Francisco Navarrete Bengoa, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con una especialidad en Notaría Pública por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, así como un diplomado también en Notaría Pública por la Universidad Iberoamericana. Desde 2011 es jefe de Departamento de Procedimientos de Extensión de la Dirección de Análisis y Supervisión de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Muchas gracias y bienvenidos licenciados. Para este momento les cedo la palabra a la licenciada Marta Patricia Gómez. Adelante licenciada. Gracias. Muy buenos días tengan todos y todas bienvenidos a esta plática donde para algunos es como refrescar un poco de qué se trata la elaboración y el envío del programa de trabajo presupuesto y para otros es conocer por primera vez los elementos que lo integran. Para empezar daré los puntos en lo que vamos a abordar en esta plática, así como quiénes los van a dirigir. Primero vamos a ver brevemente en una muy breve introducción acerca de la importancia que tiene el programa de trabajo y presupuesto, así como dónde se fundamenta, qué es una obligación que tienen las instituciones de asistencia privada. El segundo punto es conocer la estructura que tiene y el contenido del programa de trabajo. El tercer punto también se refiere a las etapas que estamos sugiriendo o los momentos para poder elaborar de manera exitosa el programa de trabajo y presupuesto, así como los documentos que se tienen que integrar para un correcto envío. En una cuarta etapa, un cuarto momento, vamos a hablar en esta parte del escritorio virtual de trabajo, va a intervenir la contadora Revie Ánimas señalando todos los casos que se pueden presentar en el presupuesto. Posteriormente, el licenciado Navarrete Bengoa nos ayudará a, digamos, esclarecer todos los elementos en donde los documentos que ustedes nos envíen pudieran tener algún elemento que fuera erróneo. En todo este proceso estará presente con nosotros el licenciado Miguel Ángel Suárez, quien va a seleccionar y nos va a hacer las preguntas al final. Aunque sea al final esta parte de la intervención, para nosotros es muy importante y es como la parte esencial, lo que ustedes nos señalen, sus dudas, y van a ser como de todos los temas que digamos, esos van a ser nuestros puntos importantes. Las dudas que ustedes tengan o los comentarios que ustedes nos quieran hacer a través del chat. Bueno, el programa de trabajo y presupuesto es una herramienta que tenemos que nos permite planear a lo largo de un año lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿A quiénes vamos a atender? ¿Por qué los vamos a atender? Así como quiénes nos ayudarán dentro de la organización a atenderlos, con qué recursos contamos, de dónde vamos a obtener esos recursos y cómo los vamos a administrar a lo largo de un año. Así también, el programa de trabajo y el presupuesto, en el caso de las instituciones, no solamente es un documento esencial para nuestra planeación, sino es una obligación. Así es, está fundamentada en los artículos 49 y 103 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada. En el caso del 103, en su fracción quinta. Y en los artículos 48 y 49 del reglamento. Esta parte se refiere a que el patronato tendrá la obligación de hacer una entrega formal del programa de trabajo y presupuesto. En caso de no hacerlo, puede ser acreedor a una amonestación por parte del consejo directivo. Entramos al segundo tema, que es la estructura del programa de trabajo. El programa de trabajo da inicio con un elemento que nosotros le llamamos programa. Es un elemento abarcativo que plantea la problemática en la cual la institución contribuye a solucionar. Es abarcativo no solamente porque incluye los proyectos y los servicios que se van a brindar por parte de la institución, sino porque además intenta plantear en todo lo que socialmente se plantea como un problema y que a través de los proyectos vamos a intentar ofrecer algo. Hacer algo para que esta problemática tal vez no disminuya, pero sí contribuyamos a que eso suceda. En esta parte es importante reconocer la importancia que tiene la perspectiva de derechos humanos, que debe de ser transversal a la problemática que estamos planteando. Un segundo elemento son los proyectos. Los proyectos son la descripción de la asistencia que proporciona. Esta parte es muy importante. Los proyectos están directamente relacionados con el perfil de la población que estamos atendiendo. Así pues, cada uno de los proyectos que vamos a describir en nuestro programa está conformado por una justificación. La justificación se refiere a las razones. ¿Cuáles son los argumentos que damos como institución que nos permitan conocer con detalle por qué le estamos dando atención a esta población? ¿Qué consideraciones estamos señalando para atender a esta población y no a otra? Para lo cual podemos hacer uso de documentos que tenemos dentro de la institución que hemos generado nosotros mismos, como son los registros sistematizados, los estudios socioeconómicos y todos los documentos internos que nos permiten saber cómo hemos ido avanzando en la atención y cuáles son las necesidades de esta población a la que atendemos. Así también podemos hacer uso de los diagnósticos de las alcaldías, los diagnósticos del gobierno de la Ciudad de México, que nos permitan tener como un contexto más amplio de nuestro proyecto. Los proyectos también están constituidos por objetivos. Los objetivos son el resultado que se pretende alcanzar a partir de las necesidades ya identificadas en la justificación. Así también está determinado, está conformado por metas poblacionales. Las metas son específicamente la cantidad de personas a las que vamos a atender. Por supuesto, hay instituciones que atienden instituciones y otras más que atienden animales. En este caso, creo que la mayoría atiende personas, las que están inscritas. Por lo tanto, es importante reconocer que las metas poblacionales también contienen dos elementos muy importantes, que son las personas físicas, fijas, perdón, y las personas flotantes. Con personas fijas nos referimos específicamente a aquellas personas cuyos servicios se ofrecen de manera recurrente y tenemos un seguimiento y flotante a aquellas personas que reciben los servicios de manera esporádica. Esto es fácil de determinar o de reconocer a partir de nuestro modelo de atención. El perfil de población, que también es muy importante reconocerlo en nuestros estatutos, son los elementos sociales, físicos, familiares, que tienen las personas a las que estamos atendiendo. Un tercer elemento que es importante y que digamos que es la parte más pequeña, el producto que al final del día recibe nuestro usuario, beneficiario del servicio que nosotros tenemos, son precisamente la proyección anual de servicios. La proyección anual de servicios nos permite homologar un nombre, el nombre de servicio, identificar la unidad de medida y establecer una fórmula con la cual se miden de manera sencilla estos servicios. Aquí me voy a permitir compartir pantalla. Listo. Listo. Muy bien. Qué bueno. ¿Y se puede ver del tamaño suficiente? Sí. Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, creo que es importante enseñarles este cuadro. Porque en el ejercicio que vamos a hacer en el EBT no se ve de esta manera, no se ve tan claro. Lo que intentamos hacer concluye cada servicio. Aquí son más de 40 servicios los que identificamos a lo largo de tres años que ustedes recurrentemente señalaban. En esta parte es importante que nosotros seleccionemos el servicio que más se asemeje a lo que nosotros queremos, sabemos que de igual manera puede haber un servicio nuevo, algo diferente, para lo cual también se tiene la opción de señalar ninguna de las anteriores. Si ustedes señalan esta, tendrán la responsabilidad de poner cómo ustedes lo van a medir, que no sean personas y que no sean recursos. También tendrán que señalar cómo lo van a medir, es decir, cuál es la fórmula que están usando y a qué se refieren con esto. Cuando el servicio tenga varias, una descripción amplia, por ejemplo, en el caso de terapia individual, les pedimos por favor que borren toda la terapia, en este caso, en este tipo de servicio, que no realicen. Es decir, si solamente es terapia psicológica, quiten todas las demás. Ahorita, más adelante, vamos a ver en qué momento ustedes van a hacer esto. Solamente quería que observaran este cuadro y que en su caso ustedes pudieran hacer uso de él, si ustedes quieren, por supuesto, con toda confianza para poder identificar desde aquí, cuáles son los servicios que ustedes van a elegir, ¿sí?, para cada proyecto que ustedes realicen. Es importante también que ustedes recuerden que los servicios son uno de los elementos que nosotros revisamos durante la visita. Así que, si bien es cierto, es importante que ustedes señalen todos los que realicen en la institución, también es importante que sean, digamos, los que representen realmente y los que tengan importancia al momento de realizar su proyecto. Voy a dejar de compartir este documento y me iré nuevamente a la presentación. ¿Se puede ver? Muy bien. Entonces, a esto se refiere la proyección anual de servicios, que en el ejercicio ustedes le van a encontrar más sentido a esta proyección que acabamos de hacer de Word. En esta pantalla lo que estamos viendo, digamos que es el resumen, o de una manera, digamos, más visual lo que dijimos ahorita. Es decir, el programa es un elemento abarcativo cuyo elemento importante es el cumplimiento de su objeto estatutario. El objeto estatutario nos va a permitir centrar y definir cuál es nuestro programa y describir la problemática que estamos planteando. Podemos también leer e identificar nuestro cumplimiento de objeto estatutario a través de la política social. Sí, es importante que nosotros contextualicemos nuestro objeto estatutario con los elementos más amplios que se tienen actualmente planteados como parte de la política social. Dentro del programa vamos a tener lo que es el proyecto o los proyectos. Normalmente son varios cuando tenemos varios perfiles de población. Para ello, como ya se dijo, hay que tener muy claro como el contexto donde se desarrolla y es muy importante hacer uso de los documentos que nosotros tenemos ya como institución a lo largo de años y de sistematizar los datos que tenemos. Aquí en el proyecto, en los proyectos, se plasman las metas institucionales que seguramente para el año que entra se van a replantear por parte de ustedes por la condición económica que tenemos este año. La proyección anual de servicios, como dijimos, es como el producto, la parte tangible, como dice aquí, tangible que tiene el beneficiario, el usuario, el residente de nuestro proyecto. El punto número tres se refiere a las etapas que nosotros estamos solamente proponiendo. Es decir, es una sugerencia que esperamos sea de utilidad para ustedes. Nosotros les sugerimos en este sentido decir, bueno, vamos a formular el contenido. Esta formulación nos va a permitir, antes que nada, tener toda la información necesaria a nuestro alcance. Es decir, en el caso del programa de trabajo, vamos a tener nuestros estatutos, vamos a tener muy claro también, por ejemplo, el modelo de atención que nos puede ayudar mucho a identificar la problemática, a identificar la justificación de nuestros proyectos. Una vez hecho esto, vamos a diseñar y organizar de acuerdo a la estructura que acabamos de ver. Una segunda etapa es el registro de la información, perdón, en el EBT. Este registro de información se hace mucho, mucho más sencilla cuando ya tenemos todo lo anterior bien hecho, ya limpio, digamos. Y finalmente, el envío de todos estos trámites a través de la Oficialía de Partes Virtual ya tiene que estar muy hecho, porque todo lo demás, si lo pasamos con cuidado, ya tendría que estar casi resuelto esos documentos que nosotros tenemos que enviar. Me gustaría aquí, aún con la complicación que tiene para mí, poder señalarles, poder decirles que realizar o hacer este diseño que señalamos aquí es muy importante, este diseño de la estructura. A veces este diseño, digamos que es poco común hacerlo y se refiere a algo muy sencillo. Voy a otra vez a dejar de compartir pantalla y me voy a arriesgar nuevamente. Yo espero que lo puedan ver. Y se refiere a lo siguiente. Muy bien. Bueno, la intención con esto es que ustedes puedan ver lo siguiente. Lo que hice fue hacer un Word muy simple donde señalé qué significaba, por ejemplo, que el programa tiene que llevar un título, tiene que señalar, como ya lo dijimos hace un momento, como cuáles son los elementos que se problematizan en nuestro objeto estatutario. Por ejemplo, en el caso de adultos mayores, es muy importante señalar algunas estadísticas que nos permitan identificar cómo es un documento institucional. Así también podemos identificar cómo interviene la parte de derechos humanos en la atención y cómo la política social actual interviene o cómo los está, digamos, dirigiendo a esta población, para que tengan mejores condiciones de vida. Aquí hablamos de envejecimiento activo, hablamos de algunos retos en materia legislativa. Con esto es la parte de la problemática del programa, ¿sí? Posteriormente, en este ejercicio, lo que hicimos fue poner dos proyectos. Uno es casa de reposo y el otro, el proyecto 2, ¿mande? Y el proyecto 2 es un centro de día. Como dijimos hace un momentito, los proyectos están conformados por una justificación. Aquí damos algunas razones por las cuales la institución aborda esta temática, por las cuales esta institución tiene como eje fundamental de trabajo y de todos sus recursos, el cuidado y la atención al adulto mayor con una casa hogar, con una residencia. También aquí señalamos qué son los objetivos. Ahorita vamos a ver dónde encontramos todos estos elementos descritos. Y acá planteo qué es el objetivo. Posteriormente tenemos qué son las metas poblacionales, la definición de cada una, con la cual yo ya puedo saber con mucha claridad por qué estoy poniendo esa cantidad y no otra. Y no dudar al momento de poner población fija y población flotante. Muy bien. Entonces, de ahí la importancia que, bueno, que arriesgarme a hacer todo esto tenía, o espero que le sea de utilidad, la verdad. Y bien. Entonces pasamos a la descripción un poco más detallada de las etapas. En la etapa uno, como dijimos, pues debemos de tener todos estos documentos a mano. En el caso del programa de trabajo, como señalamos ya, los estatutos. Los estatutos, además de servirnos para recordar o identificar con más detalle lo que es perfil de población, actos asistenciales, objeto, también nos sirve para identificar todo lo que se refiere a las reuniones de patronato, a las sesiones y las asambleas generales, según sea el caso. Entonces, identificar todo esto nos permite tener seguridad en lo que estamos haciendo y también poder comunicarnos, digamos, en una asesoría de manera muy clara con el asesor financiero, con el asistencial o bien con la parte legal, digamos, en el caso del acta de patronato. También es importante, como ya se mencionó, tener el diagnóstico o los registros o la sistematización de la información que nosotros, o la que nosotros contamos para plantear la problemática, para plantear la justificación. Las estadísticas, reconocer en dónde, en qué páginas podemos consultar para tener más información acerca de nuestra población y cómo podemos contribuir en los objetivos del milenio. Es importante reconocer dónde estamos como institución en esta parte. Y, por supuesto, tener los estados financieros, tener todo nuestro presupuesto de 2019, de 2020, reconocerlo y tenerlo a la mano para poder plantear, digamos, datos mucho más cercanos a lo que pudieran ser el año entrante. Claro que nadie sabemos esta parte. La etapa dos. A esto, bueno, como vemos, están los dos textos, los dos elementos del texto que acabamos de ver, que es como importante tenerlo a la mano, pero también el papel del trabajo, del presupuesto. El presupuesto también podemos hacerlo de manera, digamos, lateral, ¿no? Al escritorio virtual de trabajo, al igual que el texto del programa de trabajo. Esto nos permitirá ir avanzando. Porque, bueno, finalmente hay un patronato que desea enterarse, desea participar y reflexionar acerca de esto. Y haciendo estos dos ejercicios, nosotros podemos, digamos, hacer cambios. Y una vez que esté listo, que esté ya aprobado, rápidamente poder ingresar al EBT, incluir todos los elementos sin tener que regresarnos o tener fallas en cuanto a las fechas de las actas de patronato, por ejemplo. Por supuesto que para poder entrar al EBT es esencial tener nuestras claves. En caso de que las tengas, muy bien, felicidades. En caso de que no, por favor, al momento de terminar esta plática, recurre, habla a tu asesor financiero, tu asesor asistencial, para que te guíe y poderlas obtener. Y también debemos de tener nuestra fecha de sesión de patronato. Como que son muchas cosas a la vez y, bueno, la sugerencia es que realices estos dos para que vayas adelantando. Hay algunas consideraciones técnicas al ser el registro en el EBT. Una es, iniciada la sesión, si no realizas un movimiento, alguna operación en el escritorio, te va a sacar, va a expirar y va a perder la información. Salvo que ustedes hayan tenido la precaución de estarla guardando al momento de estar avanzando. Y esto durará 60 minutos. No pueden trabajar más de una persona con el mismo usuario. Por eso, se tienen que dar como sus tiempos cada persona que esté trabajando en el EBT. Si las pantallas de cuentas aparecieran sin información, en blanco o con una leyenda en inglés, pulse F5 y se soluciona. Recuerden, las cuotas del 6 al millar se calculan de manera automática, por lo que no es necesario que incluyan el gasto correspondiente. Si al finalizar el presupuesto, ustedes obtienen un resultado negativo, obtienen un déficit, será necesario capturar los saldos de bancos, inversiones en valores y fideicomisos con objeto de verificar que se cuenta con los recursos suficientes para cubrir ese déficit. El sistema contiene validaciones que de igual manera les va señalando cuáles son para que ustedes las puedan hacer y continúen avanzando. Si bien es cierto, a lo largo de la presentación del programa de trabajo y presupuesto en el escritorio virtual de trabajo, nosotros vamos a ver de dónde sale cada uno de estos documentos que al final ustedes entregarán por oficialía de partes virtual. Quise señalarlos para que ustedes estén preparados, identifiquen dónde los van a obtener, dónde se van a generar. Uno es la solicitud de aprobación. Es un formato sugerido que lleva la firma de representante legal con facultades para actos de administración. Segundo documento es el resumen presupuestal, el cual se genera en el EBT al finalizar el envío del programa de trabajo y presupuesto. Tercer documento es el original del acta de patronato u órgano facultado donde se autoriza el programa de trabajo y presupuesto. De esta acta también hay un formato sugerido y ahorita vamos a ver dónde está. Finalmente, ahí está el programa de trabajo, el cual se genera del escritorio virtual de trabajo al momento de darle envío. Nosotros lo podemos encontrar. Ya la contadora Revie nos dirá dónde y cómo poderlo imprimir. Este programa de trabajo, recuerden, incluye, programa, los proyectos y los servicios. Ahora, por último, y de mi parte, es el asunto relacionado con el ejercicio en el EBT. Para poder entrar al escritorio virtual de trabajo, tenemos que entrar a la página oficial de la junta. Una vez estando ahí, vamos a ver que en la parte como media del lado derecho, vamos a encontrar escritorio virtual de trabajo. Ahí le damos clic y encontramos este pequeño recuadro para poner nuestras claves. Las claves que ya dijimos, que son las que hemos usado el año pasado y las que comentamos que en caso de que no las tengas, por alguna razón, las puedes solicitar. Aquí señalamos, pues, las claves usuario-contraseña. Son tres claves. La última, la tercera, se usa al final, en el envío. Una vez teniendo estas claves, le damos clic y encontramos esta pantalla. En aplicaciones, tenemos, se nos despliega esta barra, encontramos programa de trabajo y presupuesto y encontramos instructivo. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a presentarles el instructivo. Muy bien. El instructivo tiene tres elementos importantes. El primero, es que podemos describir con todo detalle, podemos encontrar la descripción con todo detalle a lo largo de un poco más de 10 hojas. Todo lo que estábamos comentando hace un momento. Cada uno de los pasos para entrar a la herramienta, por ejemplo, ¿qué es el programa de trabajo? ¿Por qué es importante? ¿Sí? ¿Qué necesitamos conocer? Todo lo que acabamos de decir, descrito con detalle, lo podemos encontrar en el instructivo. La justificación a que se refiere. De aquí es donde sale, digamos, el papel de trabajo, el word que vimos también. ¿Sí? De aquí podemos decir, ah, bueno, pues estos son los elementos que tiene que llevar, a esto se refiere. No solamente del programa de trabajo, sino también del presupuesto. ¿Sí? Aquí vemos la cuestión de población fija, población flotante. Le doy un poquito más abajo, solamente para que vean, que aquí también está descrito todo lo que se refiere a la captura del presupuesto. Los costos, los proyectos de financiamiento, ingresos, egresos, inversiones, etcétera. Claro, está, también está acompañado a la par con, si ustedes quieren, la asesoría directa de uno de los, de uno de los compañeros, también la tiene. La segunda, el segundo elemento importante que encontramos en el instructivo, les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos. Gracias. El segundo elemento que encontramos de suma importancia es dos de los documentos que ustedes tienen que entregar. Uno es la solicitud de aprobación. Si yo estuviera en el EBT, le diera clic aquí y nos aparecería en la parte inferior izquierda esta solicitud en Word. Si le damos clic nos aparece nuestro Word. También, un tercer elemento importante que tiene el instructivo es que nos permite generar esta acta de sesión de patronato. Recuerden, esta acta es solo una propuesta. Lo importante es que ustedes se ajusten y que la hagan correctamente con todos los elementos que tienen sus estatutos. Tanto la solicitud como el acta se generan de esta parte. Por eso es tan, es, son importante ver el instructivo. Incluso, yo les sugeriría poder entrar al escritorio virtual de trabajo, explorarlo y ver qué es lo que contiene, bajar estos dos elementos, estos dos documentos, leerlos con detenimiento para saber en qué consisten y qué debo de tener. Más adelante, el licenciado Bengoa, Navarrete Bengoa, nos podrá describir con más detalle cuál es su contenido, cuál es la importancia y bueno, los aspectos donde frecuentemente hay errores al momento del entrego. Puesto, en esta captura vamos a ver la introducción, la introducción nos va a describir algunos elementos normativos y nos va a señalar que cuentan con nuestro apoyo en todo momento que ustedes así lo necesiten. Posteriormente, nos vamos al menú, a este ícono de menú y le damos en administración de proyectos. Si se dan cuenta, el sistema nos está llevando paso a paso lo que debemos de hacer. Continuamos. Ahorita podemos ver que aquí está como en negritas programas asistenciales porque estamos viendo la cuestión del programa precisamente. En esta parte podemos ver donde dice agregar programa. Podemos también ver que aquí dice agregar proyecto que como recordamos en la presentación es primero elaborar el programa después proyectos y después servicios. ¿Sí? Bueno, como yo ya tengo aquí un programa hecho, le vamos a dar clic en la parte de nuestro programa y vamos a encontrar esto. ¿Qué es esto? Es lo que ya hemos visto en nuestro escrito. le dimos un título y también señalamos la justificación. Si no recordamos o necesitamos más detalles acerca de esto, aquí podemos encontrar una descripción de lo que es problemática y de lo que nosotros queremos intentar con el programa, que es lo mismo que vimos al principio en la presentación y que también está descrito en el instructivo. Entonces, esto es lo que tiene el programa. Sugerimos que sea un programa que parta del objeto estatutario, aun cuando este objeto señale varios perfiles de población o varios servicios, por favor, permítanse integrar, hacer abarcativo el programa de trabajo para que sean los proyectos en donde se lleve esta riqueza, esta riqueza de la parte de la descripción social. Le damos actualizar, nos aparece esta pantalla y le damos cerrar. Continuamos. Después de aquí continuamos con el, con los proyectos. cuando le damos clic al agregar proyecto, nos aparecen todos estos, este recuadro donde podemos señalar, donde podemos ver todos los, el listado que tenemos nosotros de proyectos como escasohogar, albergue, aquí podemos encontrar todos los proyectos, los cuales están casados, digamos así, con las cuentas de la parte presupuestal. Le damos seleccionar, en este caso yo tengo dos proyectos, recuerden, casa hogar y centro de día. Primero es casa hogar, le damos seleccionar y aquí tenemos la casa hogar y aquí tenemos el centro de día. cada uno de ellos a su vez que podemos verlo en el lapicito contiene una serie de elementos. También podemos borrar en el botecito de basura se borra todo lo que pusimos acerca de él y como ustedes pueden ver estamos guardando cada vez. En este caso si le damos al lapicito al centro de día vamos a ver lo siguiente. lo que ya también tenemos realizado. Fíjense también en la pantalla en general dénse ese tiempo de ver por ejemplo aquí ya está descrito nuestro programa la parte abarcativa después tenemos la parte más pequeña que es el centro de día acá fíjense bien que ya aparece descripción del proyecto muy bien nuestro proyecto recuerden tiene un título tiene un lugar donde se desarrolla que normalmente es la ubicación geográfica que está registrada en la junta aquí ponemos todos los elementos que contiene el domicilio si tienen dudas de si solamente poner una u otro asunto recuerden aquí enseguida está la descripción de qué se quiere exactamente después está la justificación también aquí tenemos que es la justificación y ya lo tenemos nosotros en nuestro Word que solamente podemos o podríamos copiar y pegar y lo tenemos es muy grande el espacio que tenemos para poder hacer la descripción así que no tengan cuidado después tenemos los objetivos aquí también los describimos y acá los vamos a ir poniendo le damos guardar y nos aparece la siguiente pantalla que es la población fija y flotante en este caso del centro de día solamente se señalan seis personas fijas y diez flotantes en este proyecto es muy importante para nosotros tener a la familia muy cercana a la persona al usuario del centro de día y decidimos poner una población flotante grande lo cual está descrito en nuestra justificación le damos guardar y continuamos esta segunda parte por referirse solamente a personas físicas bueno nos da el total de la población fija y flotante si tuviéramos instituciones bueno aquí daría un número y nos quitáramos estos dos es decir cada proyecto describe un tipo de población le damos guardar continuamos ahora podemos ver que lo que está resaltado son las características de la población y seguimos con proyecto continuamos cuáles son las características por lo que nosotros conocemos que se deriva obviamente de los estatutos del perfil de población que ahí se describe aquí lo que se solicita es el género de las personas a las que atendemos el rango de edad la condición física más abajo tenemos la condición de mental la situación familiar elementos que podemos retomar del objeto estatutario y que las personas usuarias pasan por un filtro que generalmente es el estudio socioeconómico si tenemos dudas igual podemos retomar todos estos datos que tenemos ahí para poder hacer las características de la población lo más cercano a lo que tenemos en este momento y finalmente además de la situación familiar que veíamos en la otra diapositiva tenemos la situación económica y la situación social aquí está la descripción de lo que consideramos abarca todas las condiciones que pueden tener sus usuarios residentes beneficiarios posteriormente posteriormente miren como se pintó aquí de otro color porque ya vamos en la proyección anual de servicios aquí le damos respecto a la proyección de servicios recuerden el primer word que vimos y que señalábamos los más de 40 servicios que tenemos aquí le vamos a pulsar en esta flechita y nos van a aparecer los servicios que vimos en el word de esta manera por eso creo importante que ustedes vean eso porque a veces no podemos ver con mucha claridad la gran cantidad de servicios que se están señalando aquí una vez que seleccionemos nuestro servicio le damos registrar servicio y pasa a la siguiente pantalla nosotros le dimos seleccionar a la promoción en salud quitamos todas las demás descripción que viene toda la descripción que viene y dejamos solamente jornadas de prevención la unidad de medida es un evento la fórmula es solamente números de eventos al mes en esta parte de aquí nosotros podemos poner el número de eventos que durante todos los meses del año vamos a dar es un solo número yo le di uno y me apareció en todos los meses sin embargo como parte del ejercicio dije yo creo que hay unos meses del año que siempre tenemos altas o bajas en la cantidad de servicios que ofrecemos en el caso de adultos mayores creo que los meses de agosto septiembre y octubre hay como mucha más actividad relacionada a la importancia que tiene el reconocimiento al adulto mayor porque este es el mes del adulto mayor porque en septiembre y octubre ya se fijan más las autoridades de salud por las complicaciones digamos que se puedan tener por el invierno creo yo entonces señalan como pueden ustedes quitar el 1 que ustedes pusieron aquí previamente para que se indicara en todos estos recuadros mensuales y poner el número que ustedes desean si aquí quieren poner 3 2 o más recuerden es un previo una vez que ustedes hayan señalado en cada recuadro de mes cuáles son los servicios que ustedes están programando ofrecer le ponemos actualizar servicio y nos aparece esta pantalla aquí como podemos ver aparece el nombre y aparece la suma total por todos los meses recuerden insisto que es importante que ustedes puedan identificar cuáles son los servicios más importantes que a ustedes realmente les interese registrar porque porque finalmente todos estos servicios se van a verificar durante la visita muy bien le damos guardar y nos aparece lo que teníamos al principio que es el digamos el resumen de todo que es el programa dentro del cual hay dos proyectos dentro de cada proyecto hay servicios recuerden es solito el sistema te va llevando a lo largo de la elaboración muy bien entonces le doy la palabra a la contadora Revi Ánimas adelante por favor Revi hola buenos días voy a compartir pantalla ok bueno a mí me toca lo que es el presupuesto en cuanto a lo que son las cifras entonces vamos a ver bueno ya la licenciada Marta ya nos había dicho algunas generalidades pero bueno se las voy a repetir es muy importante que lean en instructivo que contiene la formación esencial que es lo que vio ella hace un momento vamos a preparar en forma previa en este caso nuestros papeles de trabajo que contenga la información de cada uno de los proyectos que van a realizar se sugiere tomar de base la información financiera al mes de septiembre del 2020 puede ser también la de octubre si ya la tienen pero la de base sería de septiembre más la proyección del último trimestre del mismo año en caso de tener proyectos especiales se debe incrementar de igual forma su estimación así mismo es importante que tengan que tengan en cuenta que para lograr el envío mediante herramienta electrónica deben tener a la mano como dijo la licenciada Marta su clave de acceso contraseña y claves de envío de no contar con ellas deberán presentar en oficina de partes un escrito firmado por un representante de la institución que tenga facultades para actos de administración dirigido a la dirección de análisis de su tradición solicitando dicha información ahora la importancia de realizar el programa de trabajo y presupuesto independientemente de que es una obligación como ya lo hemos visto es una herramienta para planear lo que hará la institución durante el siguiente año nos sirve para conocer los recursos humanos y financieros que se requieren y también planear la procuración de fondos como también hace rato lo vimos una vez que ya tenemos todo eso tenemos nuestros papeles de trabajo y todo esto vamos a entrar al EBT igual damos en la parte de programa de trabajo y presupuesto igual en la pantalla del EBT programa de trabajo y captura del programa de trabajo posteriormente entramos al menú igual donde nos presenta algunas definiciones y nos vamos lo que es a la parte de administración y programa de trabajo el proyecto programas y proyectos para empezar a cargar la información tenemos primero nos vamos a los programas asistenciales lo primero van a ser nuestros programas asistenciales que una vez que hicimos el programa de trabajo como nos dijo la licenciada Marta vamos a los programas ya están cargados entonces en este caso tenemos ya la residencia que lo dividió en en dos proyectos que es la casa de reposo y el centro de día el centro de día como se observa aquí tenemos los ingresos o sea ya tenemos nuestra clase de proyecto que es servicio albergue y el centro de día es de otros servicios tenemos dividido ingresos egresos e inversiones en este caso se observa que no hemos cargado nada por lo que nos vamos a ir a ingresos la parte de ingresos ya que le picamos ahí nos va a desplegar nos dice cuotas por servicio de albergue en este caso y hay dos en nuestro catálogo las inscripciones y la mensualidad en este caso yo primero agregamos la cuenta que puse inscripción y aquí me dice que asigne una cuenta en la casa de reposo en este caso me dice el número de servicios aquí dice casa de reposo número de servicios a personas que consideran atender en este caso yo puse creo que Marta puso menos pero yo le puse 30 y me dice aquí que ponga el ingreso mensual asignada a los 12 meses yo le puse como inscripción 3 mil pesos en el mes de febrero un ejemplo lo que va a hacer el sistema es hacer la operación de los 30 personas por los 3 mil pesos les damos actualizar y nos va a aparecer que son 9 mil pesos perdón 90 mil pesos una vez que le dimos actualizar nos comenta que ya está actualizada la cuenta por 90 mil pesos y así vamos bueno en este caso nada más aquí en la inscripción le ponemos terminar y nos aparece se ve aquí ya pusimos ingresos ahí están los 90 mil pesos pero yo quiero voy a cobrar una mensualidad en este caso entonces le doy otra vez entro a mis ingresos y me voy en mi catálogo a mensualidad de mi albergue agrego mi cuenta y bueno aquí hay una hay una nota que les puse se deben incluir todos los gastos asistenciales en estas cuentas bueno en este caso en lo que refiere a los egresos ¿no? se deben incluir todos los gastos asistenciales en estas cuentas no importa si lo van a pagar con recursos de un donativo que les otorgaron bueno entonces aquí tengo en este caso mi mensualidad que va a ser de 10 mil pesos le puse una cantidad de 10 mil pesos que le asignara esta mensualidad a todos mis meses en este caso yo puse a todos los meses pero como comentaba la licenciada Marta puede ser que a lo mejor no cobren en algún mes entonces ese mes lo pueden quitar y poner cero una vez que ya tenemos en este caso los 10 mil pesos mensuales le ponemos actualizar la cuenta y nos vamos y el sistema ya me dice que en el año voy a obtener ingresos anuales por mi mensualidad de 3 millones 600 ok nos damos le damos terminar y si vemos ya en mis ingresos aparece en la casa de reposo aparece los 3 millones 690 mil ajá que son los 90 mil de mi inscripción ahora le ponemos vamos a lo que son los egresos de esta casa de reposo me dice aquí dice egresos asistenciales me dice que asigne una cuenta porque no tengo ninguna y me va a aparecer mi catálogo de cuentas aquí como ustedes saben hay muchísimas cuentas que a lo mejor ustedes no tienen alguna o no ven alguna que se parezca a la suya o que tengan alguna que no está aquí bueno lo van a meter en la que más se parezca y este y asignarla ¿no? entonces en este en este caso yo puse alimentos ajá yo puse que los alimentos que yo gasto al mes son mil pesos ¿no? entonces le pongo asignar y le pongo actualizar mi cuenta y me dice que este voy a gastar 12 mil pesos de acuerdo a lo que yo puse al año por esos alimentos le pongo terminar y si se ve bueno ya como vemos y como ustedes saben ya nos aparece los 12 mil pesos en egresos cualquier que quieran borrar o algo bueno se pueden ir aquí como decía Marta o al lapicito si quieren acceder ahora ya tenemos en este caso en este año el próximo año pues creo que a lo mejor voy a comprar un automóvil entonces me voy a mis inversiones en activos me voy me dice aquí que no tiene ninguna cuenta en este caso no están habilitadas las ayudas económicas porque si existieran ayudas económicas lo tienen que habilitar desde el programa desde el programa de trabajo y este y se abrirían estas cuentas en este caso no están por lo que nada más serían las puras inversiones entonces me voy a inversiones y en este caso dice inversiones asistenciales en mi casa de reposo voy a agregar una cuenta de acuerdo a mi catálogo y aquí me dice me va a desplegar esta pantalla y en este caso yo voy a querer para el próximo año un vehículo para mi servicio de asistencia aquí dice vehículo de servicio asistencial vehículos administrativos entonces yo escogí voy a comprar el vehículo servicio asistencial le doy agregar y me aparece esta pantalla donde me dice tipo de inversión vehículo servicio asistencial que la descripción de la inversión voy a comprar una camioneta Toyota 2020 2021 dependiendo yo le puse 2020 cantidad una el costo unitario le puse 450 mil pesos y la justificar la justificación para sustituir a la actual que está en mal estado en qué mes me voy a adquirir en febrero entonces le doy siguiente actualizar y entonces me va a poner la operación cuando le pongo actualizar inversión me sale que voy a gastar voy a invertir 450 mil pesos en la camioneta pongo terminar y ya veo que en mi casa de reposo voy a tener esos ingresos regresos y una inversión en una camioneta de 450 mil pesos y acabé este proyecto de casa de reposo ahora me voy al siguiente que es mi centro de día digo ustedes lo pueden manejar como ustedes quieran pero pueden ser ingresos y regresos pero yo creo que lo más lógico sería de esta forma ahora me voy a mi centro de día me dice que no tengo ingresos me agrego mi cuenta en este parte de ingresos y me aparecen cuotas por otros servicios bueno aquí aparece guardería pero es estudio de reconocimiento de validez oficial otros servicios en fin dependiendo de lo que tenga en este caso tengo yo escogí lo que es terapia yo tengo terapias y este le pongo mis equinúmeros de servicios o personas que se atenderán en esta cuenta en esta cuenta que sería en mi centro de día yo le puse se van a atender 10 personas y voy a obtener un ingreso mensual por esa terapia de 200 la voy a la voy a cobrar y quiero que me la asignen por lo tanto me van a asignar igual a lo mejor en algún mes cobran menos o cobran más y lo pueden modificar ajá se pueden meter a la parte del cuadrito y lo pueden modificar le pongo actualizar cuenta y me sale que voy a obtener de esa terapia anual ingresos por 24 mil pesos ajá le pongo terminar y ya me aparece aquí en los ingresos 24 mil pesos me faltan mis egresos ajá por lo tanto igual lo mismo entro mis egresos asigno una cuenta en este caso con los otros costos me pone aquí me pone material escolar pero bueno es material ajá y le pongo material en esta cuenta voy a gastar 300 pesos de material o puede ser más o puede ser este me refiero a poder modificar los meses y me sale con que 300 pesos los asigné por lo tanto le doy a actualizar y me sale que voy a tener un gasto de 3600 anuales por material y así se van con todas las cuentas de sus costos ajá en este caso nada más utilicé una cuenta para hacer más rápido el ejercicio igual aquí vemos que ya se puso los egresos e inversiones yo no voy a tener ninguna inversión en mi centro el tipo de proyecto tenemos puede ser por arrendamiento por donativos ventas ingresos patrimoniales otros ingresos por reducción de contribuciones locales y otros ingresos por recaudación de fondos ajá estos serían mis proyectos de financiamiento son los que tenemos en la herramienta ajá y tendrían que escoger alguno de estos le ponemos seleccionar en este caso ponemos de inmuebles arrendados tenemos rentas en nuestro proyecto y igual aquí nos dice ya tengo mi proyecto de rentas no tengo ingresos registrados ni egresos ni inversiones por lo tanto voy a registrar cuánto voy a recibir de rentas en el próximo año agregó mi cuenta y le pongo si es casa habitación o locales comerciales bueno voy a rentar casa habitación agregó mi cuenta y me dice cuánto vas a cobrar por casa habitación por mes entonces ya le puse bueno voy a cobrar 20 mil pesos por mes le doy a actualizar la cuenta y me aparece que voy a recibir 240 mil pesos al año por esa por ese esa esa renta si ustedes tienen diferentes este muebles bueno pueden dividirlo o ahí mismo poner este la cantidad de rentas que van a recibir ahora ya tenemos esos fueron los ingresos vamos a los egresos de eso es decir qué nos cuesta o cuánto nos está costando este el arrendar de sus inmuebles qué egresos tenemos entonces en este caso la cuenta que voy a agregar fue para dar el ejemplo y para después verlo en reducciones pues tengo un gasto de impuesto predial ajá de mi mueble en arrendamiento entonces independientemente de todos los costos que tengan ahorita en el ejemplo les puse esto ¿no? entonces agregar cuenta y me dice igual cuánto vas a cobrar de este cuánto vas a pagar de impuesto predial de impuesto predial de este inmueble ok voy a pagar en el mes de febrero 3 mil pesos ¿no? un ejemplo ok en los otros no nada más 3 mil pesos le doy a actualizar cuenta y ya me salen mis 3 mil pesos que estoy proyectando ajá le ponemos terminar y y aquí tengo en mis egresos mis 3 mil pesos después seguían mis inversiones en este caso no voy a invertir nada en inmuebles por lo tanto si no me equivoco seguimos déjeme ver por ok voy a tener voy a regresarla voy a seguir en mis proyectos de financiamiento y ya tengo inmuebles arrendados o por rentas ese ingreso ahora aquí otra cosa tengo como otro tipo de proyecto por financiamiento ¿no? pues donativos ok entonces le doy donativos le pongo seleccionar cuenta ahí una nota vamos a incluir ahí todos los donativos y no vamos a abrir un proyecto para cada donativo ahorita les explico dice no incluye en este proyecto el destino de los donativos si es para cubrir gastos asistenciales incluir dicho gasto en los proyectos que corresponda en los gastos de este proyecto solo se incluyen las erogaciones necesarias que se tengan que hacer para poder obtener esos donativos porque en ocasiones nos hemos encontrado que ponen los dividen ponen los donativos y con ese donativo como ingreso ahí mismo ponen la serie de gastos que van a tener en esos donativos o sea yo obtuve un donativo de 10 mil pesos por ejemplo y con ese donativo voy a utilizarlo para X situaciones ¿no? para X cosas así no iría en este caso sería nada más revisar el ingreso como donativo y los gastos que voy a hacer con ese donativo bueno registrarlo a donde va a ir es decir al costo que corresponde si voy a utilizarlo para comprar inmobiliario pues no tendría que irme a mis inversiones y con ese dinero pues sería comprar lo que necesito pero no abrir una cuenta de egresos para este en este caso ¿no? nada más sería aquí nada más sería ahorita se los voy a enseñar aquí está se ve que no tenemos ahorita voy a registrar el ingreso pero en el caso de los egresos nada más tendría que ser el egreso por el que me costó el donativo por lo que obtuve el donativo ¿cuánto me costó obtener el donativo? ahorita lo vemos entonces me dice registre los ingresos por donativos por financiamiento por donativos entonces aquí me voy y me dice tengo donativos hay varios tipos de donativos donativos no restringidos en efectivos no restringidos y en fin ¿no? en especie no restringidos en fin hay que ir a revisar todo el catálogo para ver cuál es el que vamos a obtener hay varios en este caso yo puse otros en efectivos no restringidos y puse que me van a dar en el mes de enero 130 mil pesos voy a recibir como donativo y va a ser un donativo fijo de 30 mil pesos ¿no? y en el caso que fuera uno pues en cierto mes pues poner el mes o si es fijo como en este caso pues todos los meses ¿no? dependiendo de lo que ustedes crean y ya hayan visto con sus donantes ¿no? entonces le damos actualizar cuenta y me dice que voy a recibir de donativos 460 mil pesos ajá 460 mil pesos al año aquí ya me aparece en mi en mi proyecto de financiamiento de donativos que voy a recibir 460 mil pesos y que voy a gastar en esos donativos si no me equivoco yo no puse ningún gasto es decir nada más obtuve el donativo sin que yo tuviera algún gasto hay por ejemplo donativos en especie donde obtuve el ingreso o cualquier otro donativo donde obtuve el ingreso pero me cuesta obtenerlo es decir por ejemplo yo tuve que ir a traerlo y este me gasté gasolina y me gasté no sé varias cosas a lo mejor algún sueldo o algún honorario dependiendo también si tengo un departamento de donativos y en este ahí van los egresos o sea el gasto que tuve para obtener ese donativo ahí tendría que registrar en este caso yo no yo no tuve gastos por obtener mi donativo ok después ¿qué otro tipo de proyecto para financiar de ingresos patrimoniales aquí los intereses se incluyen es algo que deben de tomar en cuenta los intereses se incluyen en ingresos patrimoniales ajá porque muchas veces nos los ponen en otros ingresos intereses de otros ingresos patrimoniales me falta registrar cuánto voy a obtener de estos ingresos digo de este proyecto voy a mi catálogo de cuentas bueno me asigno una cuenta y le pongo intereses patrimoniales agrego mi cuenta me dice aquí tienen que ver cuánto tengo en mis inversiones reales en en mis estados financieros bueno yo tengo que el monto de mis inversiones digo lo que ustedes prevean que van a tener en ese momento en sus inversiones en este caso tengo 5 millones ajá a una tasa promedio anual de 6% me hace el cálculo la la el sistema y me dice que dice después de capturar el monto de la inversión de la tasa promedio anual del interés vamos a oprimir el botón calcular para poder asignar el monto mensual de los intereses por lo tanto me dice que vamos a obtener 25 mil pesos mensuales por ese por ese monto de inversiones de intereses le ponemos actualizar mi cuenta y me dice que voy a obtener por financiamiento bueno por intereses 300 mil pesos de puros intereses vamos al siguiente y aquí me sale ya mis intereses tengo una cuenta de financiamiento por ingresos patrimoniales que son intereses por 300 mil pesos ok después aquí no voy a tener ningún gasto de hecho no hay ninguna cuenta y nos vamos a otro proyecto de financiamiento que por qué otra cosa voy a obtener recursos en este caso va a ser mis reducciones de contribuciones locales porque tengo derecho a pedir esta reducción si estoy en la ciudad de México entonces voy a seleccionar mi cuenta me dice nombre del proyecto yo le pongo reducciones en este caso bueno ya se abrió mi proyecto tengo el ingreso y me dice escoja una cuenta del catálogo de cuentas y le voy a poner impuesto previal se acuerdan que yo puse como gasto que yo tenía de gasto mi impuesto previal en arrendamiento ¿no? entonces bueno lo hice para que veamos que aquí está el el costo y le voy a decir bueno de todas estas cuentas yo escogí impuesto previal como reducción ustedes pueden escoger todas las de todo lo que lo que lo que tengan impuesto renómina agua ahora aquí hay que recordar que el total de los ingresos de cada concepto debe ser igual en cuanto a reducciones debe ser igual al total considerado en sus cuentas de gastos entonces recuerden si si ustedes como reducción van a obtener como gasto bueno como reducción tienen un gasto por previal o por agua recuerden que también lo deben registrar como financiamiento en su cuenta de en este caso reducciones que voy a obtener ahí un financiamiento es decir no lo voy a pagar entonces bueno ya tengo el ingreso de financiamiento como dijimos mi impuesto predial tengo que voy a tener en el mes de septiembre los no voy a pagar esto por lo tanto son ingresos y este en el septiembre tengo mis tres mil pesos ya actualizo y me dice que voy a obtener por este impuesto predial tres mil pesos es decir no voy a pagarlo porque voy a recibir la reducción actualizo mi cuenta y ya aquí me dice que tengo los tres mil pesos como reducción después es que otra cosa le damos no sé otro proyecto de financiamiento bueno hasta aquí acabaron los proyectos de financiamiento tuve estos cuatro de financiamiento ahora tengo mis nos vamos a los proyectos administrativos en los proyectos administrativos igual vamos a crear una cuenta y me dice tenemos mis gastos de administración y mis otros gastos aquí dice que todavía nos falta registrar los egresos de los de estos gastos de administración nos vamos a la siguiente bueno aquí hay que recordar que en gastos de administración se asigna al contador o al auditor bueno y al auditor si es por sueldos recuerden que se deben incluir en este en bueno ahí el IMSS infonavid impuesto sobre nómina si es por honorarios eso es incluir esto pero si es por honorarios acuerden que tenemos incluir el IVA de los honorarios en gastos de administración entonces recuerden que en gastos de administración va a incluirse el el contador y el auditor ahora también les pongo que hay que recordar que de conformidad con los artículos 43 y 45 de la ley de instituciones ni los patronos ni las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad dentro de cualquier grado con los miembros del patronato pueden ser considerados como empleados de la institución por lo tanto hay que verificar que el personal que incluyan por honorarios cumpla con las características propias del trabajo personal independiente ahora en la cuenta de honorarios deben incluir el pago a personas físicas o morales es decir a unitarios notarios por ejemplo cuando las expidan cuando expidan les expidan recibos de honorarios ajá y cuando les den factura hay que ponerlo en varios otros gastos sin especificar que son honorarios porque si me ponen así varios honorarios vamos a hacer la observación que deben ir del IVA pagado en gasto de administración entonces bueno puse que voy a agregar mi cuenta de IVA pagado en gasto de administración ajá entonces le pongo que tengo de IVA 500 pesos según yo en mensuales que puede variar claro y actualizo mi información y me sale que gasto 6 mil pesos en IVA de gasto de administración en el año el próximo ejercicio ya me aparece aquí en egresos y me voy claro hay muchísimas cuentas en este caso como ejemplo puse esa nada más recuerden todas las cuentas que tengan en casos de administración y me voy a otros gastos que me dice que me faltan otros gastos aquí hay que recordar como decíamos o como decía la licenciada Marta que el 6 a millar se calcula solo por lo tanto no tienen que abrir otra cuenta para poner el 6 a millar entonces me dicen otros gastos que no tengo ninguna cuenta registrada y igual me voy al catálogo y tengo en este caso puse otros gastos comisiones bancarias y otros gastos agrego mi cuenta y me aparece comisiones bancarias cuánto voy a obtener o cuánto voy a pagar de esas comisiones le puse que 200 pesos podemos puedo compartir pantalla de un documento que creo que es muy importante para ustedes para no dejar de compartirlo antes de que inicie el licenciado Navarrete vengo esto de compartir pantalla a mí tampoco se me da pero creo que es una buena oportunidad para que podamos adelantar un poco lo que de lo que nos va a hablar el licenciado vengo en un momentito más permítanme por favor si se puede ver si se visualiza gracias muy amables muy bien voy a voy a hacerlo un poquito más grande y de qué se trata esto no sé si recordarán que cuando hablábamos del instructivo decíamos de tres elementos uno es la descripción por supuesto de todo el texto y las otras dos eran el acta y la solicitud dos documentos que al final se entregarán junto con el resumen presupuestal y el programa de trabajo el acta es este es este formato que nos ha hecho el favor del licenciado vengo de navarrete de desarrollar para que de alguna manera todas las instituciones puedan tener la posibilidad de poner ahí sus datos toda la parte sombreada se va a sustituir por los datos de la institución que para tener mayor seguridad nos debemos de referir a nuestro a nuestros estatutos y tenemos que leer con mucho cuidado cada una de las partes que tienen recuerden tenemos que ver el orden digamos de aparición y de función que tiene cada uno de los miembros del patronato si tienen que leer los acuerdos con mucho detalle yo aquí me permití poner en rojo estas cuestiones de que por ejemplo el acta el resumen presupuestal está debidamente firmado por todos los asistentes a la a la sesión o a la asamblea eso es importante que lo que lo leamos con cuidado para detallar si efectivamente están todos los los que los asistentes qué pasa si no están todos pues ahí está el licenciado Bengua para que les puedan Navarrete Bengua para que les pueda señalar qué ocurre en cada uno de esos casos recuerden ir hasta la parte final porque hay unas notas que sería muy importante que ustedes leyeran acerca de la convocatoria de la lista de asistencia de cómo se deben de hacer todo esto está en sus estatutos recuerden son los documentos que debemos de tener a la mano al momento de estarlo haciendo oí por ahí un ruido no sé si ya la la contadora revies puede continuar con la presentación muy bien entonces sí bueno entonces bueno esto quería mostrarles este formato que está en el instructivo que nosotros lo podemos bajar dejo de compartir pantalla entonces vamos a empezar vamos a tocar un poquito este tema buenos días a todos vamos a ver el tema de la parte del acta en lo que revie nuestra compañera revie se volvió a conectar este vamos a tomar unos puntos relevantes para que ustedes puedan presentar su acta y al su vez puedan llevar a cabo la sesión de de su patronato los aspectos más relevantes que deben de tomar en cuenta son los siguientes antes que nada deben checar muy bien su estatuto en la parte de cómo se sesiona o cómo sesiona su patronato la manera en que se llevan a cabo las actas la manera en que se convoca se lo comento por la siguiente manera en algunas en algunas instituciones el órgano facultado para aprobar el presupuesto no siempre es el patronato en el caso de las instituciones que están constituidas como asociaciones muchas veces el órgano supremo de esta es la asamblea general de asociados y es el órgano que está facultado para poder aprobar el presupuesto hay ocasiones que nos han mandado actas donde está el patronato aprobando el presupuesto y de una revisión de los estatutos el que es el facultado de la asamblea general de asociados entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte y por eso es importante que le echen un ojito a sus estatutos otra parte importante es la convocatoria aquí ustedes deberán también revisar en su estatuto la parte de la convocatoria es decir quién es la persona facultada para poder convocar en algunas instituciones también es el caso para la convocatoria el que tiene la facultad es el presidente o secretario y en otras pueden ser mayores los patrones de la convocatoria y revisar los días de anticipación que se necesitan para poder convocar los patrones pasar con el acta es no se escucha bien hay mucha interferencia en su voz aquí están los proyectos de administración entonces nos íbamos en otros gastos y ok le estaba diciendo que no deben incluir los miembros del patronato en sueldos ajá y los voluntarios el recurso humano voluntario deben añadirse al voluntario y decir que no recibe remuneración alguna ajá y en este caso puse IVA ya le había dicho en caso de administración y comisiones bancarias ajá en otros gastos recordar que el 6 a millar aquí correspondiente a los ingresos por lo que no es necesario que registren dicha cuota dentro de algún otro proyecto porque el sistema lo calcula solo ajá entonces bueno ya acabamos los gastos de administración nos vamos al recurso humano este hay que dejarlo hasta el final para poder asignar ya los proyectos el recurso humano a cada uno de esos proyectos entonces nos vamos aquí déjenme regresarlo aquí hay una parte bueno aquí dice recurso humano ajá y en este caso este vamos yo puse una persona por sueldos y otra persona por honorarios me habla en este caso de sueldos es un contador le pongo el nombre el contador la justificación de por qué lo tengo la escolaridad me aparece aquí en varios puntos si es con discapacidad o sin discapacidad y este aquí se le pone la creencia ninguna religiosa o laico como ustedes vean después sigue lo que son las dice las percepciones lo tenemos por honorarios va según esto van a ganar va a ganar 5 mil pesos al al mes el el contador que también aquí este no sé a lo mejor no pagan un mes o a lo mejor dependiendo lo que ustedes vean pero normalmente bueno serían los 12 meses ¿no? pero se puede modificar a eso me refiero y primero como le dije son datos del del recurso humano las percepciones y la asignación del sueldo esta asignación del sueldo tenemos que asignarlo a alguno de los proyectos como eso es el contador o si fuera auditor o un abogado serían gastos de administración por lo tanto el 100% lo voy a asignar a mi gasto de administración a mi cuenta y le voy a dar guardar si no dan guardar no lo va no lo va se le va a borrar todo lo que hicieron entonces le damos siguiente y en este caso va a ser si no me equivoco aquí está perdón el otro era honorarios aquí va a ser una por suelos en este caso sería un cuidador un hombre lo puse asignado a personas mayores como cuidador escolaridad yo le puse técnico y sin discapacidad y laico ¿qué percepciones va a tener? aquí en el segundo punto dice percepciones tiene que ponerle lo que se va a asignar en cada mes si tiene cuántos días de aguinaldo si tiene fondo de ahorro te pone el total de aguinaldo los días de vacaciones la prima vacacional después a esto le vamos a dar como son sueldos vamos a darle asignar asignar sueldos en relación de sueldos y en este caso el 100% va a ir a mi casa de reposo sería mi servicio de albergue ajá y así va a ir asignando y van a ir cargando bueno ya está precargado todo lo que todos los sueldos como lo que han tenido toda la plantilla está precargada si ustedes quisieran agregar otro pues le pueden agregar en lo que es en mi plantilla en mi página le pongo todo agregar otro me dice si por honorarios aquí apenas se ve pero dice agregar recurso humano en la otra pantalla y ya sea por sueldos por honorarios o por voluntarios ¿no? ahora se supone que ya cargamos todo y voy a consultar quiero ver cómo voy con todo lo que capturas entonces me voy a lo que es consultas programa de trabajo y en este caso sería presupuesto 2019 y posteriores que sería en este caso 2021 no me aparecen estos pongo un presupuesto que estoy haciendo 2021 aquí me aparece esta pantalla donde voy a poder yo imprimir aquí hay una que dice impresión general esta se va a poder imprimir una vez que pasen 24 horas es decir si yo quiero todo imprimir de un calón todo puedo ocupar esta parte y si no puedo ir por partes en mi resumen presupuestal mis sueldos mis honorarios cómo cómo lo quiero yo imprimir ¿no? pero por medio de esta pantalla ustedes van a poder checar cómo van vamos a ver lo que es la impresión del resumen o el resumen presupuestal en la pantalla en este caso de acuerdo a mi ejercicio pues eso es lo que tuve de hecho tuve un super hábit super super alto ¿no? de 4 millones aquí si se fijan hay una parte que dice esta parte en rojo no tiene que salir una vez que ya lo enviaron es decir tienen que este para para que se considere como enviado no tiene que estar esa parte en rojo ahorita les explico bueno ahora vamos ya a ver se supone que ya terminamos nuestro presupuesto nuestro programa de trabajo nuestro presupuesto y ahora vamos con el envío checamos aquí en nuestro resumen todo lo que cargamos como vimos tenemos el servicio de albergue lo que cargamos los otros servicios mis proyectos de financiamiento que son mis donativos ajá mis reducciones mis muebles arrendados mis ingresos patrimoniales estos son los que suman todos mis ingresos ajá después tendríamos nuestros gastos nuestros costos nuestros gastos en este caso sería lo único que ingresé de mi servicio de albergue y de otros servicios y mis proyectos de financiamiento el costo de mis proyectos de financiamiento ajá que sería nada más de este remuebles arrendados ajá y mis gastos de administración y otros gastos total de mis gastos serían estos cuatro y tantos ajá que hay inversiones recuerdan que yo puse que iba a comprar un vehículo en el próximo año entonces aquí en inversiones me ponen 450 mil pesos de mi camioneta que iba a comprar ya hace la operación y tengo un superávit en este caso ese es mi resumen aquí podemos ver cómo vamos de hecho antes de poco a poco vamos llenando y podemos ir saliendo y viendo cómo se está generando este resumen ahora una vez que ya lo tenemos vamos al envío del presupuesto programa de trabajo previo al envío del presupuesto la herramienta va a validar algunos datos como también ya lo había comentado Marta la licenciada Marta uno de ellos es la inclusión de ingresos por intereses lo que le comentaba los que les comentaba la estimación de ingresos costos y gastos por reducciones de contribuciones locales es decir si tienen que ser este si te manejan en gastos tienen que meterlo también a ingresos si es que van a obtener reducción la asignación del recurso humano por lo menos en algún proyecto si no les va a salir una nota la inclusión de los gastos de IMSS Infonavit 3% sobre nómina en los casos en que se prevea el pago de sueldos y salarios la notación del saldo que tenga la IAP en bancos bueno en este caso si es déficit inversiones en valores en caso de remanente negativo tomando los datos de su estado financiero del mes inmediato anterior ahorita lo vamos a ver al de la presentación de su presupuesto eso es otra otra validación si sale un déficit la justificación de superávit en este caso sale superávit presupuestal cuando este sea superior al 25% de los ingresos totales tienen que justificar para qué van a usar ese superávit superior y otra validación es que los gastos de administración no sean superiores al 25% del costo del servicio asistencial de acuerdo al artículo 50 de la ley de instituciones de asistencia privada ahora bien me dice una vez que ha concluido esta pantalla me lo pone una vez que ha concluido la confirmación del presupuesto la confirmación del presupuesto y programa de trabajo el sistema realizará las verificaciones lo que les comenté y las validaciones entonces le ponemos validar presupuesto y en este caso me dijo bueno en su momento me dijo no se permitió el envío del programa de trabajo del programa de trabajo ya y el presupuesto ya que se detectó y no incluyeron prestaciones en sus proyectos entonces en ese momento dije es cierto no incluí en la casa de reposo en el centro de día por lo tanto me fui aquí en la acción me dice que faltó en qué proyecto me fui a la acción y me pasa la pantalla yo tengo que cargar mis este este tipo de gastos de costos igual al centro de día ahora también puede ser me dice también me apareció no se permitirá el envío ya que se detectó que no incluyeron algunos impuestos en sus proyectos se ha detectado que no presupuesto como ingreso los de reducciones lo que les comentaba como ingreso el impuesto sobre nómina van a a obtener ninguna reducción aquí dice favor indique por qué para valería el presupuesto en este caso lo repuesto bueno si se es porque no solicito la reducción o porque yo estoy del Estado de México en fin le ponen la la este el por qué y se lo registra la justificación y los deja pasar otro caso es aquí en este caso si fue dice hemos observado que el superávit presupuestal que estima excede el 25% del total de sus ingresos porque por lo que le solicitamos nos informe cuál será el destino de dichos recursos en este caso ya ven que salió un superávit superior ajá al 25% del total de sus ingresos entonces yo le puse se pretende bueno aquí no se pretende realizar un fondo patrimonial para adquirir un inmueble en el ejercicio 2022 o sea yo ese ese extra de 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 ingresos lo voy a hacerlo para un fondo patrimonial y en el 2022 adquirir un inmueble ¿no? registrar la justificación perdón y aquí está dice otra validación es lo que les decía me pone a mí el 25% del gasto dice recordamos que los gastos de administración no deben ser superiores al 25% de los gastos asistenciales de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley ya que en caso de rebacer dicho porcentaje la herramienta no permitirá enviar y aquí me dice total de costos o sea ¿cuándo tengo de costos y de las económicas? 139 el 25% son 34 mil y yo registré 66 mil entonces me dice tienes que modificar porque sobrepasaste ese 25% entonces lo tendría que modificar para que me deje pasar ahora cuando yo tengo en este caso no fue pero cuando yo tengo un déficit tengo que poner y me dice lo que les comentaba ¿con qué voy a subsanar ese déficit? ¿cuánto tienes en bancos o cuánto tienes en inversiones en este caso? ajá en este caso yo puse que tenían bancos y fuera en mi caso 500 mil 500 mil pesos e inversiones puse 5 millones ¿en qué mes tengo estas cantidades? sería en el mes de octubre del 2020 es de donde yo saqué ese 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 dato ponemos continuar con el envío y ya me validó todos esos puntos que vio que estaban mal ya una vez que los corregí me pone que ha concluido todas las validaciones y puedo seguir con el envío me dice que checar si toda esa información es correcta la población los servicios en fin ya que le digo que sí le pongo siguiente y vamos con el envío que es poner el correo del contacto su correo donde va a llegar el usuario la clave de autorización por eso es importante tener sus claves la fecha del envío y quién está remitiendo este programa entonces ustedes van a escoger e indiquen comentarios normalmente yo les aconsejo que pongan sobre si tienen algún algún detalle en el presupuesto para que o en el programa que necesitamos que veamos o también pueden poner que como ven la herramienta o que les falta no sé en fin algún comentario ok es importante que ya lo dije revisen el resumen presupuestal antes de enviar el presupuesto y programa de trabajo y cerciorando bueno cerciorarse que contengan los datos correctos ya que una vez enviado no se podrá modificar una vez validado su presupuesto para enviarlo se le requiere como ya hemos dicho los siguientes datos clave de usuario clave de envío correo electrónico para que reciba su acuse fecha de envío del presupuesto y nombre del patronato que remite el presupuesto finalmente a través del ícono término y envío se remite la versión electrónica de su presupuesto y programa de trabajo a la junta de asistencia se recuerda que dicho envío no sustituye la presentación física de la documentación física o por ahora oficial de partes virtual es importante recordarles que si la impresión la realizan previamente a su envío todos los reportes llevará una leyenda de no enviado es lo que les comento tienen que enviarlo y después imprimirlo para que no aparezca esta leyenda por lo que dicha documentación no tiene validez si aparece esta leyenda dicha leyenda desaparecerá una vez que envíen su información de manera electrónica se recuerda que dicho envío no sustituye lo que le dije la presentación física de los documentos puede ser por oficialía de partes físicamente pero tienen que hacer una cita o por oficialía de partes virtual es decir por atención ahora lo último que ya lo habíamos dicho al principio la licenciada Marta es importante cuando presenten sus solicitudes recordarles cuál qué documentación es lo que tienen que anexar a esa solicitud recordamos ese resumen presupuestal firmado se los puse este con rojo porque más adelante lo va a ver el licenciado Navarrete el abogado entonces dice resumen presupuestal firmado por todos los patronos o asociados que hayan asistido a la sesión en donde fue aprobado documento que se generará una vez enviado su presupuesto original del acte de la sesión de patronato o del órgano en el cual fue autorizado su presupuesto y programa de trabajo y programa de trabajo 2021 es decir sus proyectos asistenciales y producción anual de servicios firmado por todos los patronos que hayan asistido a la sesión en donde fue aprobado nada más son estos documentos no es necesario incluir todos los anexos simplemente esto es la solicitud con anexando estos tres documentos solamente y recordarles que que este que esto es una es una herramienta para poder ver que vamos a hacer el próximo año y nos sirva no nada más una obligación bueno por mi parte es es todo y los dejo con el licenciado Navarrete voy a subir voy a compartir una pantalla de lata si quieres este empezar si gracias una disculpa una grande disculpa para todos por favor por cuestiones aquí técnicas no sé por qué no no se escuchaba este retomando un poquito lo que lo que habíamos platicado y bueno para por si no se escuchó muy bien les comentaba que es importante que ustedes verifiquen en su estatuto quién es el órgano facultado para poder autorizar el presupuesto hay instituciones que están constituidas como se los comenté como asociaciones en donde el órgano supremo de la de la institución es la asamblea general de asociados que está conformado obviamente por asociados fundadores o cooperadores y muchas veces estos son los que están facultados para autorizar el presupuesto entonces échale un ojito ahí esa parte para que no tenga ningún problema y que a su vez nosotros no tengamos que emitir algún requerimiento por esta parte otra cuestión que les mencionaba es la parte de la convocatoria les decía que la convocatoria según sus estatutos habrá que verificar con cuántos días de anticipación se tiene que emitir y la persona que es la facultada que persona es la que está facultada para emitir esa convocatoria de acuerdo también con su estatuto en la parte del contenido del acta hay varias cuestiones importantes la primera es que se apruebe se tengan mucho cuidado en la manera de aprobar el presupuesto que sea el de 2021 hay ocasiones en que se nos mandaba actas donde se aprobaba el presupuesto anterior es decir yo creo por un error de dedo se dejaba el anterior presupuesto entonces entonces habrá que tener cuidado con esa parte de dejarle 2021 se debe de aprobar el presupuesto y el programa de trabajo las dos cuestiones no solamente el presupuesto o no solamente el programa se debe establecer en la orden del día como establece la sugerencia las dos partes tanto el presupuesto como el programa de trabajo otra cuestión aquí en la parte de la sugerencia que les han hecho mis compañeras es que hay un punto en donde establece que si los anexos forman parte integrante que es la que esta Martita la licencia Marta había establecido en rojo si ustedes dejan ese párrafo que los anexos forman parte integrante del acta entonces estos anexos deberán de venir firmados por todos los integrantes del patronato o por los que sesionaron en ese momento si ustedes le quitan ese párrafo ese punto nada más tendría que venir firmado por el representante los anexos deberán de venir firmados por el representante legal ahora bien por cuestiones de la pandemia sabemos perfectamente que ahorita muchas instituciones no pueden sesionar de manera presencial entonces hay dos maneras de hacer la sesión una es la sugerencia que se está haciendo aquí que esta es la manera presencial con la convocatoria y debidamente firmado por todos los patrones asistentes o asociados y la otra es de manera virtual a distancia para este caso yo tengo unos formatos que con mucho gusto les dejo mi correo para poderse los proporcionar son formatos y unos lineamientos para que les echen también un ojito por favor para que vean cuáles son los requisitos que se necesitan para poder sesionar a distancia o de manera virtual también deberán acompañar obviamente la lista de asistencia para verificar el quórum que es otro punto importante también tienen que checar que el patronato que va a sesionar o que va a llevar a cabo el acta es el que está vigente es el que tenemos autorizado nosotros ante la junta muchas veces nos mandan actas con patronos que a lo mejor están en trámite ante el área jurídica y que todavía no reciben una autorización para ir a protocolizar ante el notario público entonces mientras ustedes no tengan o mientras no se tenga esa autorización y no hay un cambio de patronos en el directorio ustedes tendrán que sesionar con el patrono con el patronato que está vigente entonces si tienen algún trámite ahorita pendiente o algo y quieren sesionar con él entonces sí les sugiero que hablen al área jurídica para que apresuren ese trámite para que no haya ninguna problemática con los patronos que van a sesionar para cualquier cosa por mínima que sea quedo atento a ustedes si quieren el llenado de la parte de los formatos de manera virtual en cuanto se los envíe le pueden echar una revisada y si tienen alguna duda con mucho gusto estoy para servirles muchas gracias bueno el correo ya lo puse en el chat el correo es snavarrete arroba hab.org.mx gracias licenciada navarrete licenciada revía licenciada marta muchas gracias vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas licenciada marta la nos pregunta cuando queda abierta la herramienta para poder capturar programa de trabajo y presupuestos la herramienta ya está abierta pueden iniciar la captura desde este momento muchas gracias segunda pregunta es de Judith Aguilar de la IAP FOSBI cada cuando se pueden cambiar las actividades y servicios del plan de trabajo bueno Judith pues se pueden cambiar cada vez que ustedes hagan alguna modificación en sus actividades por supuesto todo debe de ir en concordancia con su objeto estatutario y a su vez el programa tal vez tendría que cambiar el proyecto pero finalmente la idea es que todo tenga un sea transversal sea coherente con su con su objeto estatutario sus actos asistenciales y por supuesto con el perfil de su población que está señalado en sus estatutos y última pregunta es por parte de Paula Neri Lugo a raíz de la pandemia hicimos ajustes a nuestros servicios y el próximo año no sabemos qué va a pasar considero que vamos a seguir en manera virtual ¿cierto? pues efectivamente Paula todos nos toma de sorpresa más de lo normal este año y pues no sabemos qué va a pasar en el futuro por eso estamos como presupuestando como planeando lo que puede suceder y pues si ustedes han decidido ya su patronato y todas las condiciones que tienen para poder continuar a distancia pues adelante así será su planeación y bueno la intención es que siempre esté insisto ligado todo lo que ustedes planeen proyecten presupuesten a sus estatutos ok y acaba de mandar otra pregunta Nery Ernesto Hernández Alonso también me interesa saber la fecha de entrega del presupuesto 2021 bueno claro el límite para la entrega es el día primero de diciembre está como parte de de los elementos que señala la ley para para su entrega entonces tienen algunas semanas todavía hasta el primero de diciembre ustedes lo pueden entregar muchas gracias pasamos con la necesidad revier paula nery lugo nos pregunta lo siguiente entonces en los ingresos podemos contemplar los donativos que esperamos recibir además de las cuotas de recuperación ajá o sea unas son las cuotas de recuperación es decir servicio asistencial y lo otro es mis ingresos por donativos pero proyectos de financiamiento por eso les comentaba que unas son ingresos asistenciales ingresos por financiamiento y este y los donativos van por ingresos por financiamiento efectivamente eh Hernana nos pregunta en que sección se ingresan los intereses recibidos por inversiones de banco ah lo que les comentaba los ingresos van en ingresos patrimoniales este lo puse no cuanto más que lo vuelvo a poner los ingresos patrimoniales y este en proyectos de financiamiento que dicen ingresos patrimoniales y ahí vas a poner te van a pedir no 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 este registrarlo en otros ingresos sino en ingresos patrimoniales y te van a pedir la cantidad que tienes en bancos en inversiones perdón el monto que tienes y la tasa anual que pretendes obtener ahí va a registrar muchas gracias última pregunta es de Angélica Méndez Hernández debe coincidir la fecha del egreso del pago de impuesto predial con la fecha del ingreso por reducción de impuesto predial no 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 porque ese lo puedes recibir o sea de hecho lo puedes obtener después la reducción creo que normalmente son en agosto o septiembre octubre noviembre no sé pero no no deben coincidir lo que deben coincidir son los importes lo que yo voy a recibir de reducción el beneficio que por eso son proyectos de financiamiento es decir yo voy a recibir un beneficio porque no voy a pagar a pesar de que lo que tengo registrado como un gasto yo no voy a pagar ese impuesto predial por decirlo o agua o no porque voy a recibir ese ingreso entre comillas voy a recibir no voy a pagar simplemente entonces es un financiamiento que tengo que con ese dinero que no voy a gastar puedo hacer otras cosas la señora Angélica acaba de preguntarnos algo dice además de poder enviar el presupuesto a través de UF virtual ¿se puede hacer una cita para entregarlos físicamente? así es muchas instituciones prefieren o sea aparte de virtualmente lo prefieren entregar físicamente porque requieren su folio y todo entonces pueden hacer una cita de partes y entregar su documentación virtualmente si quieren y físicamente también licenciada Rabia muchas gracias licenciado Francisco Navarrete tenemos dos preguntas Jovita nos pregunta ¿cómo se deberá firmar si la IAP se siona de manera virtual? creo que ya lo explicaste con el tema de los formatos ¿no? en este caso necesito que le echen un ojo por eso les comentaba los lineamientos prácticamente no hay una firma si no hay una grabación de la sesión y hay varios requisitos que deben se deben cumplimentar entonces no hay una firma propiamente de los patronos justamente para eso está esta opción de manera virtual este lo único que sí se me olvidó comentarles es que en el caso de sesionar de manera virtual los anexos deben de venir firmados por el representante legal ahí sin nada más por él segunda pregunta Román Garnica nos dice ¿el documento a que hace referencia la certificación de la celebración de la sesión de patronato debe contener de forma tradicional la firma autógrafa para formalizar la solicitud? es que es lo mismo si sesionan de manera personal presencial deben de ustedes presentar el acta y toda la documentación de manera tradicional como se hace en otros años si ustedes sesionan de manera virtual obviamente no va a haber una firma si hay una grabación de la sesión y ya hay ciertos requisitos que reitero vienen en la parte de los lineamientos a los cuales les pido por favor que le echen una estudiadita ok perfecto por último este ya es van llegando preguntas ahorita la cita se hace a través de la página de atención arroba hub.org.mx de Admon aquí va una pregunta ya dirigida pero más bien para Jorge hemos tenido ahorita unas dudas conforme al envío del material que estamos presentando tenía entendido que se iba a subir a YouTube pero podemos clarificar con las IAPs por favor así es la grabación va directamente al canal de YouTube de la Junta de Extensión Privada toda la grabación queda bajo responsabilidad del Departamento de Comunicación por lo regular va con una o dos semanas de atraso justamente porque van subiendo uno o dos videos al canal de manera diaria con relación a los materiales que son la presentación y los documentos que presentaron en este momento se les compartirá vía correo electrónico a los correos que ya registró el licenciado Miguel y a los correos que tenemos nosotros registrados con sus preinscripciones muchas gracias a partir de cuando estará la primera grabación porque estaba checando en la página y no la veo todavía si todavía no aparece pero podemos checarlo con el Departamento de Comunicación perfecto muchísimas gracias pues hasta aquí fueron todas las preguntas agradecemos nuevamente la participación de todos cada uno de ustedes y les damos las gracias por estar presentes esperemos que ha sido un curso lleno y que cualquier duda que tengan dejo los datos ahorita en el chat tanto de licenciada Revie la licenciada Marta Patricia un servidor y el licenciado Navarrete gracias que tengan buen día hasta luego gracias que estén bien hasta luego gracias